Ya estamos en este live, en este podcast número 24, sin más, no me equivoco, ya hay muchas entrevistas que hemos tenido en todo este trayecto de momentos, de vidas, de cómo estamos pasándola en estos días, de cómo estamos reajustándonos a todo, pero ha sido hermoso todo lo que ha pasado, poniéndolo desde este punto de vista, ¿no? Donde ya tenemos este contacto directo con personas que nunca antes íbamos a imaginar, si queríamos hablar con Andreita, con alguien de otro país, de nuestro oficio, tendríamos que ir a ese país, máximo telefonía directa, pero nos salía muy cara la llamada, entonces, mira cómo han cambiado las cosas. Ya tenemos en doble pantalla a nuestra invitada de lujo del día de hoy, y justamente es una de las personas que nos salva la vida a los locutores y a otros más. Andreita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá con vos, un gusto enorme. Y es como recién decías, cómo se han acortado las distancias, y gracias a eso uno ha podido conocer gente maravillosa, como me ha pasado a mí durante todo este año. Claro que sí. Bueno, vamos a la presentación de nuestro podcast de hoy. Y listo, ¿qué grabamos? A ver, Marti, el texto es lo siguiente, échale ojito. Mmm, déjame ver. A ver, ¿saben? Tengo un amigo que es muy guapo, muy inteligente, tiene una voz hermosa. ¿Voz hermosa? No me hagas reír, amigo, no me hagas reír. ¿Qué tal si mejor dices que mi voz es así como los ángeles? No, ¿cómo voy a decir eso? Es un pecado. ¿Cómo se te ocurre? Pero, Marti, por favor, no creo que no puedas. No, así no se puede, ñaño, así no se puede. Mejor hablamos otro rato. Marti, no te vayas. Marti, no te vayas. Ven, no me abandones. Presentamos el podcast de Overboys. El podcast de Overboys. Claro que sí, aquí estamos en el podcast de hoy. Justamente va hablando con Andreita Fernández, que nos acompaña desde Argentina y es fonoaudióloga y justamente nos va a dar un jaloncito derecha y también consejos para quienes hacemos uso de nuestra voz. Gracias, mi querida Adri. Un fuerte abrazo en este ya casi fin de semana, el último mes de este año 2020 que se nos fue de volada. No sé si te pasa a ti también lo mismo. Sí, totalmente. Yo no sé en qué momento, ya estamos en 3 de diciembre. Acá hoy se celebra el Día del Médico. Ah, chévere. Y yo estaba consultando, haciendo mis deberes y veía que en noviembre habían celebrado su día, el 22. Día de... El fonoaudiólogo o audiólogo. En Argentina. En Argentina es el 12 de mayo. Ah, mira tú, fue antes allá. Pero bueno, aquí creo que era el Día Internacional. El 22, sí, sí, sí. Sí. Bueno, lo importante es que lo celebraron, ¿no? De alguna forma, aunque sea en casita. Tal cual. Aunque sea trabajando. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? ¿Cómo está tu vida dentro de todo esto? Antes de entrar al plano profesional, porque también el plano personal es también lo más importante, ¿no? Un año hermoso donde he puesto en orden mi vida personal, que siempre estuvo abocada desde que me levanto hasta que me acuesto a mis pacientes, a mi consultorio y a mi trabajo. Y en realidad empecé un poco, aprendí este año a escucharme y a escuchar mis necesidades. Así que ha sido un año de muchísimo aprendizaje, muy cansada, terminó el año. He tenido mucha más actividad que lo normal. Esto del trabajo online, ha sido muchísimo. Pero importante todo con un saldo más que positivo. Y como te decía recién, haber conocido gente maravillosa como vos, como mucha gente de Latinoamérica que me han llenado el corazón de cariño. Así que bien, todo fantástico. Terminando el año con saldo positivo y con toda la energía para empezar el año próximo. Qué buenísimo, qué buenísimo. Así estamos, ¿no? Estamos felices de también haber conocido gente como tú, como otros más, como otras más, compañeros, amigos, gente apasionada que a partir de este año dijo yo quiero ser comunicador, yo quiero ser publicista, yo quiero diseñador, yo quiero ser tantas cosas que se pueden hacer en este mundo. Tal vez contar un cuento, tal vez narrar una historia, tal vez quitarte el trabajo a ti también como fonaudióloga posiblemente, pero tienen que estudiar, eso sí. No hay problema, hay espacio para todos. Acá hay lugar para todos. Qué buenísimo. Bueno, para empezar, ¿qué hace un fonaudiólogo, una fonaudióloga para ti? ¿Cuál es el oficio que tienes dentro de nuestro trabajo, dentro del trabajo del habla de forma general? En realidad yo tengo dos, o sea, mi profesión está dividida en dos partes. El área de atención de la salud en el hospital, trabajo con pacientes que han sido operados de cáncer de lengua o cáncer de laringe, pacientes que han sido trasplantados de corazón y de pulmón. Entonces cualquier problema que quede de secuela después de la cirugía, como una parálisis en la cuerda vocal, trastornos para tragar o respirar, yo me encargo de hacer la rehabilitación posquirúrgica a esos pacientes. Esa es mi especialidad. Hago rehabilitación de pacientes neurológicos y operados de cabeza y cuello y de pulmón y corazón. Y la parte más artística es trabajar con los profesionales de la voz. Soy docente en la carrera de locución acá en Mendoza, en una universidad muy importante. Me fascina, yo les digo a mis alumnos que no soy su profesora, sino que yo trato de formar profesionales, así me veo. Y bueno, doy clases, soy asesora de diferentes instituciones, de acá de Mendoza. Yo vivo en una provincia muy pegadita a la montaña que es preciosa, que se llama Mendoza. Y bueno, soy asesora de algunas instituciones en el tema de la voz. ¡Qué maravilla! ¡Qué trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Hermoso. Si te gusta, te encanta. Ah, bueno, ahora sí nos toca regresar un poco en el tiempo. Cuando Andréita jugaba con las muñecas, decía, pues yo voy a ser fonoaudióloga cuando sea grande. ¿Qué decías tú? No, voy a ser doctora. Sí, mi sueño era ser doctora. Es más, empecé la carrera de medicina y bueno, tuve que dejar porque había muchos problemas en las universidades en esa época. Tampoco soy tan grande, pero entonces había muchos paros, se perdía mucho tiempo. Y estaba de novia en ese momento con un chico que es médico. El día de hoy somos muy amigos. Y él me dijo, ¿por qué no te fijás en la carrera de fonoaudiología que está muy relacionada al tema de la salud y es lo que vos querés hacer en rehabilitación? Bueno, fui, me inscribí, entré y acá estoy. Soy fonoaudióloga. O sea, ¿ya hace mucho tiempito o no? ¿Hace cuánto tiempo? El 16 de diciembre cumplo 24 años de recibida. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Ay, qué trabajo, ¿no? Un montón. Ahora, ¿en ese tiempo era conocido ese fonoaudiólogo? ¿Era requerido como parte, ya te lo dijo tu compañero, que posiblemente sea requerido dentro del medio o no lo conocían? Mira, en realidad la fonoaudiología en esa época era la persona que ponía audífonos para los niños sordos o adultos, la que les enseñaba a que aprendan la R, la S, a trabajar con tartamudos, era lo básico. Pero bueno, después con el tiempo se fue modernizando muchísimo más. Y en realidad creo que nosotras fuimos las que fuimos abriendo camino en diferentes áreas, sobre todo en el área de internación. Y en esto de la voz profesional. Porque quién iba a decir, voy a llamar a mi foniatra para que me entrene, por ejemplo, para hacer un audiolibro. Eso antes no se veía. Y en el área mía, en el área de terapia intensiva y lo que hago yo en el hospital, en Mendoza somos muy poquitas. Y creo que yo abrí un poco la punta de ese trabajo porque siempre, como yo venía a estudiar medicina, siempre me interesó, me gusta mucho la terapia intensiva. Si vos me decís, en el área de la salud, cuál es mi lugar en el mundo, es un hospital, si es público, para mí mucho mejor, y la terapia intensiva, la urgencia. Eso es lo que más me gusta. Y aparte, bueno, trabajar con la voz profesional. Son mis dos grandes amores. Normita ya se sumó a la transmisión, dice, hola queridos, y un corazoncito. Un beso enorme. Cuánto le toca trabajar a Normita, ya, ni siquiera ni me imagino porque me canso solo de imaginarme cuánto trabaja Normita. Sí, estamos haciendo un trabajo muy lindo con ellas también. Oye, a ver, vámonos entrando ya a tu trabajo ante los talentos de la voz. ¿Qué es lo que haces tú o qué es lo que te dicen que necesitan hacer los profesionales de la voz cuando acuden a ti? Mira, me tocan dos tipos de profesionales. El profesional que es como más maleable, el que realmente se pone a disposición del trabajo, y el profesional que no es tan maleable y pretende que uno trabaje con lo que él cree que hay que trabajar. Bueno, no sé si quedó claro eso. Entonces, es bastante difícil. Yo siempre digo que para mí lo fundamental en un profesional de la voz que va a trabajar con, en el caso nuestro, con un vocólogo, es la humildad. La humildad de saber que necesita modificar ciertas cosas, porque desde la humildad también te entregás al otro. Y el otro, en el caso mío, yo estoy como más distendida y tengo muchas más cosas para ofrecer. Porque cuando te restringen un poco el trabajo desde el otro lado, decís, bueno, acá llegamos, acá nos vemos, acá quedamos. Y es como que se va encasillando el trabajo y no fluye como realmente tiene que fluir. Déjame y leo un comentario que puso Normita. Ya tú lo puedes ver también en pantalla. Qué bueno verlos. Genial Lover Mendoza por traer a tu podcast una grande como Andrea. Bueno, ahí está el comentario también para que tú lo puedas ver. Es muy buena, Normita. La verdad, una gran profesional también. Y viniendo de ella, mejor, ¿no? Ya, bueno, a ver. Pero ayudándonos a entender un poquito, porque muchos como yo, muchos, bueno, yo estaba investigando todo este tema antes de la entrevista, pero muchos dirán, ¿por qué necesito un fonaudiólogo? Es cuando te dicen, ¿por qué necesito un psicólogo? ¿Acaso estoy loco? ¿Por qué necesito un fonaudiólogo? ¿Cuáles son los principales problemas que se nos presentan a nosotros en el uso de la voz como herramienta de trabajo? En realidad, los primeros problemas, los fundamentales, si vos me preguntás qué es la primera característica que tiene que tener la voz de un profesional, la voz de un locutor, es que sea una voz sana, que no tenga difonías, que no sea áspera. Entonces, nosotros desde la fonaudiología, en especial desde la vocología, vemos que sea una voz sana, que sea una voz útil, que sea una voz sin fatiga, que sea una voz que rinda para un trabajo determinado. Eso por un lado. También yo creo que, si bien todos pueden hacer este trabajo, hay aptitudes que también tienen que tener, porque yo, fíjate, entreno a locutores y doy clase, pero yo creo que no podría ser locutora. Creo que eso también se tiene que, que tenés que tener esas aptitudes como para desarrollar. Por ejemplo, yo a mis alumnos siempre les digo que no todos pueden hacer un audiolibro, no todos pueden hacer doblaje, porque en realidad eso depende de la calidad laringe y de cuánto esa laringe puede soportar o tolerar estos trabajos tan exigidos. Sobre todo cuando vas a hacer un audiolibro, que creo que después del doblaje creo que es el trabajo más exigido para ustedes los profesionales de la voz. Entonces, ver cómo está de resistencia esa laringe. Yo siempre digo, Norma, que está por ahí escuchando, se ríe cuando yo le digo, el mejor título que me podés poner a mí es ser jefa de boxes. Yo a ustedes los tomo como si fueran un Fórmula 1. Y un Fórmula 1, una Ferrari, vos decís, bueno, pero la Ferrari también entra a boxes. Hay que ajustar tuercas, tornillos, hay que ver que el motor esté a punto. Entonces, en realidad, yo desde mi trabajo hago la puesta a punto de tu laringe y de tu comunicación. A ver, entonces, digamos que, porque yo, alguna vez que me entrevisten lo diré, y te digo algo adelantado a ti. Yo soy locutor por, ¿qué te digo? Por necedad más que por talento, porque si bien el talento se fue dando con la necedad, pero no tenía justamente ese don de la palabra que muchos tienen, de forma ignata, y muchos tal vez incluso ni les gusta este tema de la comunicación. Pero, ¿cómo saber, o cómo prepararme para yo poder comenzar ya a hablar independientemente que pueda ser para un corto, un comercial pequeño, o posiblemente para radio? Porque, ahí me gusta hablar, pero que me gusta hablar no quiere decir que yo pueda hablar tal cual lo dices tú. A ti te gusta hablar, pero no te gusta vivir de la voz como profesión, más de lo que vives ahora. ¿Cómo saber qué necesito, qué requisitos? Porque si bien no tengo el talento, pero lo puedo procesar, lo puedo entrenar, ¿no? Hay gente que tiene talento, y yo siempre digo que con el talento no basta. Si tenés un tono, un talento, y lo perfeccionás, imagínate que sería una maravilla. En realidad, independientemente de que tenés una voz preciosa, creo que el resto se va construyendo. Por eso yo hablo de una construcción vocal. Vas construyendo la comunicación, vas viendo cómo vas gestionando todos estos elementos que vos tenés a la mano, las cualidades de la voz, la respiración, las emociones. La voz está directamente relacionada con las emociones, en la postura, el espacio de trabajo. Todo eso tiene que estar en función tuya. Y vos decías recién, ¿cómo hago? Entrenando, siendo disciplinado, siendo ordenado, y por sobre todas las cosas, yo siempre digo, la pasión por sobre todo. Porque si no tenés algo que te inspira, vos podés ser un locutor que lo hace por una necesidad económica, que tiene una linda voz, pero te vas a quedar encuadrado en una sola casilla. Como digo yo, vas a estar solo en una góndola del súper. Entonces no vas a tener esa maleabilidad o esa plasticidad como para poder hacer todo lo que se te ocurra. Sí, lo podés hacer. Vos podés ser un locutor, como digo yo, cajita de cuatro lados y ahí estoy, trabajo, tengo una linda voz y voy haciendo lo que puedo. Pero si vos no tenés pasión por lo que haces, si eso no lo llevas dentro tuyo, es difícil que puedas transmitir un poco más allá de un comercial correcto, bien hecho, con todas las pausas como corresponden, con una voz bien colocada, y tu trabajo va a quedar ahí. Pero en realidad la pasión y esto del amor por lo que haces, hace que vos trasciendas en este trabajo. No sé si te respondí. Sí, sí, sí. No, yo he comprendido hasta ahí. Vamos bien. Vamos igual a ir sumando. Nos dice Angie Sandoval, saludos, Andreita bonita, Andre bonita. Ay, gracias. Qué querida, tan amorosa que es otra gran profesional de la voz. Ya la tendremos muy pronto acá también, Angie, así que prepárate. Muy pronto. Bueno, ahora partamos al punto de que cuando empiezo la locución, posiblemente me gusta, pero te digo al plano personal y bueno, ya he tratado con los años tratar de arreglar ello y ya sé cuál es el problema, pero desde tu punto de vista hay muchos que dicen, perdón, es que comienzan a hacer eso, es que se me cansa la voz porque no sé, yo quiero sacar más mi voz. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Por qué no sale la voz que uno está así como y grabo 30 segundos y al fin me quedo sin voz? ¿Qué es lo que pasa para que entiendan la mecánica de todo este sistema que tenemos? A ver, las cuerdas vocales están ubicadas en esta región, en el cuello, en la laringe. La laringe está sostenida en el cuello por músculos. Cada laringe tiene una resistencia al trabajo y yo siempre les digo, tiene un tono donde va a afonar o van a hablar en forma cómoda. Esto, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es súper práctico, es como si fueras tu número de zapatos. Si vos calzas 38 y te pones un número más chico, el pie te va a apretar y si te pones un número más grande, el pie va a bailar dentro del zapato. Entonces, primero, lo que tenés que saber es esto, es ver cómo trabaja tu laringe, cómo es la mecánica del funcionamiento de tu laringe. Yo, por ejemplo, me encantaría cantar, no sé, como Celine Dion, pero mi laringe no tiene la resistencia para ese trabajo. Entonces, ahí es donde salís de tu zona de confort para empezar a querer llegar, suponete, estamos hablando de los tonos, pongamos un doblaje a un tono como mucho más grave o mucho más agudo y tu laringe no puede. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber hasta dónde puede llegar tu laringe y a partir de sus límites, si bien no ponerle límites, sino evaluar su funcionalidad, ver cómo podemos entrenar para que esta laringe tenga más resistencia pero siempre pensando cuál es tu base de trabajo y a partir de ahí de conocer tu laringe, por eso la propriocepción y el conocimiento del cuerpo de la laringe y de lo que cada uno puede hacer sin ponerse límites porque creo que todos podemos conseguir lo que se nos ocurra con trabajo y con disciplina, pero siempre pensando en un límite. Hay laringes más resistentes y hay laringes menos resistentes. Hay gente que puede hacer unos comerciales maravillosos pero vos lo pones a hacer un audiolibro y no les rinde su laringe, entonces tienen que entrenar. Y lo del carraspeo que vos decís puede ser por varias cosas. Primero, lo hablamos desde las emociones, puede ser por inseguridad, tipo muletilla, lo usan como si fuera una muletilla. lo otro puede ser que esté generando una patología en las cuerdas vocales. Otro motivo puede ser que tenga reflujo. El reflujo genera esta sensación de cuerpo extraño que vos tenés que barrer todo el tiempo. Entonces, hay que investigar, siempre hay que investigar el síntoma que te está generando esa molestia. pero en realidad lo otro que vos me decís de esto que no llego, de que me canso, bueno, es que tenés que conocer tu cuerpo y tu laringe. A ver hasta dónde puedo llegar con esto. Hay voces más microfónicas por ponerlo así, o sea que el micrófono las capta con mucha más fuerza y hay otras que no, ¿verdad? Sí o sí. Sí, en realidad las voces que el micrófono más ama, si lo querés llevar a ese punto, son las voces graves. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? Siempre la voz grave es como mucho más atractiva, pero hay voces como más agudas que si vos le pones toda la emocionalidad quizás te pueden atraer hasta más que las voces graves. Creo que la voz si bien tiene que ser algo bello o algo estético, tenés que acompañarlo de emoción, tenés que acompañarlo de saber interpretar. Hay muchas personas que tienen unas voces preciosas, pero lo que te dicen no te llega. entonces no es solamente la voz como algo independiente, sino a eso tenés que sumarle sobre todo el tema de la emocionalidad. Al menos es como yo lo veo. O sea, hay que trabajar mucho con el tema de proyección de aire porque si no hay aire posiblemente esa sea una de las causas por las cuales no está funcionando bien y están con aparte del momento de la inseguridad que poseen, que posiblemente están diciendo mi voz no es tan agradable porque yo hablo un poco así. Aunque hoy en día ya es conocido que no hay voz mala para el tema del mundo comercial, hay personas que hablan muy normales y graban gran cantidad de audiolibros, graban gran cantidad de comerciales. ya no estamos bajo esa temática de que el locutor tiene que marcarse. Ahora se está hablando mucho del tema de la deconstrucción de la voz del locutor, pero por más que se trabaje esta deconstrucción, creo que la técnica vocal tiene que ser, tiene que notarse que sos un profesional de la voz y que hablas diferente a mi vecina de al lado que le gusta hablar pero que no se forma en esto. Siempre respetando esta naturalidad de la que vos estás hablando. Y a veces nos trauma y a veces nos desubicamos un poco porque cuando nos dicen no hables como locutor entonces me como la S o no marco bien ¿qué hago? ¿Cómo yo interpretar esa parte que el productor me dice no hables como locutor? ¿Qué tengo que hacer yo a partir de ese momento? En realidad yo se lo digo mucho a mis alumnos y les hablo de un switch on-off porque hay muchos que salen del trabajo y siguen hablando como locutor y eso provoca agotamiento en el otro al menos es lo que me pasa a mí y también agotamiento a tu laringe entonces esta voz de locutor tiene que servir al momento de generar tu trabajo de grabar un audiolibro de hacer un doblaje y después tenés que pero eso se va grabando si vos te acostumbras a hablar todo el tiempo como locutor tu cerebro lo va a grabar así y el patrón vocal que vos vas a generar es el patrón del locutor esto de tener este switch de decir bueno entro ¿qué hago? respiro coloco entreno un ratito antes trabajo salgo de la cabina salgo de mi trabajo bajo el switch y paso a ser el del documento pero eso es un trabajo es un entrenamiento y depende también de tus necesidades de las necesidades de cada uno hay mucha gente que yo entreno acá son grandes profesionales pero les fascina hablar como locutor todo el tiempo entonces te van a comprar un kilo de papa y te dicen ¿qué tal? ¿cómo le va? denme un kilo de papa bueno y si te gusta por eso al principio hablábamos de esto de la humildad de escuchar un poco al otro de hacer un equipo yo siempre digo que para mí trabajar con un locutor es un equipo de trabajo donde los dos nos ponemos de acuerdo entre lo que vos necesitas y lo que yo creo que necesitas sacamos un producto común no se puede trabajar si no es en equipo definitivamente imagínate sí, sí eso me pasaba mucho y yo sufría siempre estaba con la garganta yo por ejemplo hoy que estuve con polvos con madrugando estuve enseñando lecturas en la mañana hasta las 9 de la mañana por ejemplo en voz alta ya no tuviera voz ahora en mis tiempos cuando estaba ¿qué te hablo? 10 años atrás y de ahí comencé a ver yo dije ¿qué es lo que está ocasionando? si bien ando en vehículos me levanto de mañana no sé qué pero lo que está ocasionando el que mi voz se apague en un momento determinado es justamente esto la impostación mal hecha y por tal motivo no estoy haciendo proyección de aire y eso me sucede mucho y eso le sucede a muchos incluso profesionales mismos cuando no se ubican muy bien en el texto y el productor nos dice mira quiero este texto que suene así pero tú te pones ¿cómo hago para que suene así? porque no tienes ese conocimiento bajo ese libreto que recién te pasa y ya estuvimos por ahí entrenando un rato con Normita que me estaba acaboeteando con un casting esta semana que justamente a ver no corras a ver no infles no sé qué no sé cuánto entonces ¿cuánto es importante conocer eso de la proyección? la materia prima que es la voz hay que tener es como siempre les digo va a parecer medio pesado de mi parte no importa voy a seguir diciendo es esta puesta a punto esto que vos decís de llegar y vos ya saber qué tenés que hacer porque vos me hablas me hablas mucho de la impostación y de la proyección pero la impostación en realidad se imposta la voz cantada y se coloca la voz hablada eso es un poco más técnico pero esta colocación de la voz y la proyección es el producto final de todo un mecanismo que tengo que hacer antes es el mecanismo de producción de la voz una buena un buen apoyo respiratorio en el diafragma manejar la intensidad el manejo del aire es fundamental el no llevar la fuerza para afonar en el cuello sino que tenés que llevar a un punto equidistante lejos del cuello que sería el diafragma la región abdominal la región pélvica también es nuestro triángulo de apoyo entonces si vos no sabés dónde tenés que colocar la voz para que no haga esfuerzo difícil va a ser que vos entres a una sala te den un texto y tengas que pasar porque aparte eso es emocional los nervios a ver qué hago cómo leo cómo lo digo y aparte tener todo tu materia tener toda tu materia prima que es la voz en puesta a punto pero eso requiere entrenamiento sobre todo ahora que requieren textos o historias muy normales muy así como de conversado pero tú dices si converso posiblemente tenga que bajar ciertas cosas entonces se nos convierte un conflicto y es buen análisis justamente eso de poder ahora nos toca un poquito comprender ¿cómo es tu entrenamiento vocal vos que sos un gran profesional bueno yo yo hago lo básico respiración ejercicio de respiración primero algo de aeróbico porque me levanto a las 7 de la mañana todos los días puntual ya mi cuerpo se levanta a las 7 de la mañana y comienzo a hacer algo de aeróbico estiramientos estiramientos faciales un poco de respiración a pesar que hago todos los días pero sigo dándole respiración bajo los conteos que generalmente uno siempre hace tiene por ahí sus ejercicios luego de eso comienzo a a tratar de articular un poco hacer algo de estiramiento facial una cosa así hasta que comienzo a leer un poco así de letreado marcando cada una pero también a eso le agrego el que no suene demasiado locutor porque si lo estoy leyendo como locutor sino que la idea es que suene así me pongo ah over ¿cómo estás? ah ya listo ahora sí me pongo a conversarme así yo mismo para poder aplicar eso es un gran reto ya muchos saben que han estado acá ocho años estaba botado yo de la locución y nuevamente volví a reingresar y hay muchas cosas nuevas que con este tema de la pandemia se abrieron a nuestro servicio ahora hay un mundo completo hay grandes profesionales que están en el medio y uno dice ay ya con ver un gran profesional uno piensa que todo lo que está haciendo está mal entonces eso es un gran reto de poder combatir ese nerviosismo que hay intermedio también porque uno no sabe si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal bueno uno de los métodos que yo uso para ver esto que vos decís si hablo como locutor si no es por ejemplo decir los días de la semana con los ojos cerrados es como pero sin hacer fuerza es como mirarte hacia adentro y abstraerte de la afuera de este afuera que vos pensás que te mira y desde ahí te puedo asegurar que salen sonidos muy naturales y otra cosa que te puede servir para saber si está la voz colocada o no es con la emisión de una O la O es la voz que es la vocal que mejor coloca la voz porque pone en su mejor postura a todo el tracto vocal entonces haciendo una O sin esfuerzo me gusta mucho trabajar con los ojos cerrados porque te pone como en otro lugar más relajado más con voz eso te puede llegar a servir buenísimo vamos revisando comentarios aquí déjame ya amplio ello Norma dice coincido con los desafíos que mencionabas los más exigentes hasta ahora la caracterización y el audiolibro y ella lo está lo está probando y ya casi está finalizando esa prueba así es vamos con otro comentario que dice Angie bueno una interrogante tiene has oído hablar del suspiro de alivio cuáles son tus cuáles son sus beneficios y el suspiro de alivio libera de tensión la laringe definitivamente porque la laringe es como digo tú siempre el puente entre lo que uno piensa y lo que uno siente por eso es base de asentamiento no solamente de muchas patologías sino también de la tensión el famoso nudo en la garganta entonces esto que dice Angie el suspiro de alivio libera mucho las cuerdas vocales y relaja relaja la laringe para poder optimizar el paso del aire para la vibración de las cuerdas sí está bueno o sea sentirse bien sentirse en su casa sentirse cómodo yo muchas veces empiezo alguna masterclass y les digo bueno vamos a empezar con un ejercicio muy difícil pero es muy difícil cierren los ojos y respiren y todos te miran como diciendo ¿qué le pasó? ¿dónde está el ejercicio difícil? pero ese cierren los ojos y respiren es ponerte en conexión con vos es sentir cómo pasa el aire por tu cuerpo cómo pasa el aire por tu cuello por las cuerdas vocales qué es lo que pasa con el aire dentro de tu boca y ahí empezás como a hacer una conexión es trabajar la voz consciente ¿cuáles son los problemas más comunes que podría tener un locutor inicial y un locutor profesional? ¿cuáles son esos modismos que podrían tener? en realidad el locutor inicial es lo que vos decís la colocación cuesta mucho la colocación cuesta mucho el timing de la coordinación entre la voz y la respiración les cuesta mucho mantener una postura correcta la dicción también yo lo veo en los locutores que se inician o hablan muy rápido o hay algunas palabras que las dicen con las letras fuera de su punto de articulación dentro de la boca y en los locutores más avanzados lo que veo es que muchos se quedan como encasillados en lo que les lo que les viene bien comercialmente que no está mal yo te hablo desde la parte técnica los ves como muy encasillados entonces son personas que las identificás con un producto o con un tipo de producto o con un tipo de trabajo me parece que el locutor mientras más va pasando el tiempo más flexible y tiene que abrir un poco más su abanico de posibilidades saber hacer un comercial y que suene diferente a un doblaje que suene diferente a una noticia eso es lo que yo veo en los profesionales más avanzados que es como que se quedan en esta fórmula que funciona como te decía recién que no está mal porque si funciona y comercialmente y económicamente les rinde y les hace bien pero también incursionar y a ver ampliar un poco el espectro de trabajo porque suponete que te llega tu súper oportunidad vos sos un locutor comercial y estás como encasillado porque te resultó la fórmula y el día de mañana vienen de una empresa maravillosa y te dicen mira necesito que me grabes este audiolibro y no es lo mismo grabar un comercial que grabar un audiolibro entonces como que me parece que mientras más pase el tiempo tienen que estar como más preparados para el desafío terrible ahora otra de las situaciones ahí que te podría sumar no me va a sentir mal por favor no es emocionante yo siempre los retos me van emocionando y estas cosas mucho más aún las cosas que te golpean pero te hacen reflexionar son buenas porque te levantan o sea te despiertan ahora te digo mi caso y habrán muchos locutores y aparte te muestran las cartas antes del juego sí claro ahora yo te sumo una pregunta que de seguro muchos profesionales que estamos en este medio o estamos empezando o muchas situaciones más dirán yo para qué tengo que prepararme para leer un audiolibro si nunca en mi vida me va a llegar un casting para audiolibro por qué yo tengo que prepararme para hacer promo de televisión si yo sé que en el lugar donde vivo para qué me preparo para tener una voz como las de HBO y no sé qué otras cadenas de televisión ¿qué opinión mereces a eso? esto me parece que va más con la personalidad y este afán del crecimiento personal me parece humildemente que va por ese lado los otros días en una entrevista me preguntaban cómo me empecé a dedicar en el área de la voz y yo dije que cuando salí de la facultad juré que nunca me iba a dedicar al área de la voz y todos los trabajos independientemente de lo que hago en el hospital me llevaron al área de la voz y yo ya estaba con mi formación hecha o sea yo me formé en el área de la voz y en el área hospitalaria no hago audiología eso sí pero todos los trabajos me llevaron por el camino de la voz y si yo ese primer trabajo no hubiera tenido lo básico para empezar a trabajar con pacientes con pacientes con patología vocal me hubiera perdido una gran oportunidad pero creo que va un poco desde la personalidad a mí siempre me gusta especializarme y estar lista porque no sabes a la vuelta de la esquina qué es lo que te puede pasar hay grandes profesionales que después de mucho tiempo les llegó el audiolibro entonces me dicen André y ahora tengo una voz preciosa pero y ahora bueno y ahora entrenemos pero por lo menos lo básico de la profesión claro es mi humilde visión claro porque si hablamos que vas a entrenar ahora que te dijeron grábame este audiolibro tenemos una semana para entregarlo en qué momento ensayo para entregar ese audiolibro posiblemente me tocará decir pues posiblemente no o sea te tocó la puerta grábame este audiolibro pero como profesional tú sabes que no puedes hacerlo podrás decir la verdad con toda sinceridad qué te parece si esta vez paso pero con ese golpecito de puerta te dice a ti pues qué pasó despiértate aprende a leer audiolibro ese sería un motivo para que tú digas ahora sí como que me toca pero tal cual a ver uno no puede empezar la profesión sabiendo todo pero a mí me pasa por ejemplo que voy me llega una patología te lo pongo en el campo mío porque es lo que manejo todos los días me llega una patología y yo esa patología no la vi nunca pero no por eso no voy a trabajar en equipo y no me voy a perfeccionar para saber aprender a tener esa patología entonces me parece que va por ahí yo no es que le diga a mi jefe no, mira, discúlpame de esto no sé así que bueno, dejame dame la posibilidad que lo estudie y voy entrenando pero yo creo que no se tienen que perder estas posibilidades y estas oportunidades porque a veces estas oportunidades grandes no pasan muchas veces en la vida y después te quedas pensando diciendo qué hubiera sido si hubiera estado aunque sea un poco para hacer un audiolibro o para hacer este doblaje pero me parece ese lado va más desde lo emocional y desde la personalidad y este afán de querer crecer en la profesión y con este tema del audiolibro que hoy en día por lo menos en América Latina está que se mueve y que se pone en boga el tema de podcast y entre otras situaciones más que conllevan de que tú hables un tiempo determinado manteniendo un mismo ritmo de voz sin que vayas bajándote después de un periodo de tiempo sin que vaya perdiendo calidad vocal o el registro cada una de las intenciones en estos en estos oídos que nos están escuchando que son los micrófonos ¿cómo se manejaría con una persona cuando diga quiero leer un audiolibro me propusieron leer un audiolibro pero me canso al grabar diez minutos mira pueden pasar dos cosas me ha pasado a mí con alguien que es muy cercano que estoy ayudándole en el entrenamiento del audiolibro un gran profesional pero que le llega esta posibilidad y me parece fantástico que la aproveche entonces ¿qué hacemos? si bien tienen el entrenamiento de lo que es la locución ¿qué hacemos? vamos grabando cada vez que va grabando un capítulo hacemos un entrenamiento previo de unos 15 minutos y yo dejo ejercicios para ir trabajando sobre todo para disminuir la fatiga vocal y para que el aire rinda en la lectura y que no se modifiquen las cualidades de la voz en el camino entonces hay capítulos que son como más exigidos ahí se hace un trabajo más exigido vocalmente pero siempre previo al comienzo del trabajo de esa lectura creo que este trabajo es lo que lo que se viene es más estoy haciendo una investigación que te contaré en otro momento porque está todo como muy muy ahí en pleno proceso pero creo que este al trabajo del locutor creo que es maravilloso y puede salvar todos estos inconvenientes pero yo lo trabajo así pero creo que hay que tener todo un entrenamiento respiratorio básico como vos decís hago aeróbico todos los días trabajo aeróbico vocal tener resistencia respiratoria para poder sostener estos capítulos y que las cualidades de la voz no se modifiquen capítulo a capítulo cosa que parezca que son dos personas diferentes que están leyendo bien déjame déjame y te pongo otro comentario para que lo puedas ahí tener en pantalla a ver dónde estás aquí está dice 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 Roxana Segovia déjame y lo leo de acá porque está muy lejos el monitor bueno dice muchos saludos Andrea y Over desde Chile lo mejor de 2020 ha sido conocer el gran trabajo que realizan en mi curso particular me abrieron un mundo dentro del arte de la voz el lunes me toca clases con Andrea en Voice Voice Academy así que ay que bueno les va a encantar pobre una masterclass que ha quedado preciosa pobre Roxana pobre no seas malo oye yo contigo tengo miedo y tengo pendiente una sesión contigo que vamos a hacer o no estos días pero me da miedo no sé voy a tener que decir a ver a ver no 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 espérate porque esto me interesa un montón porque te da miedo y dije ay que cosas que tantas cosas es que mientras más descubro cosas solo sé que nada sé entonces mientras más aprendo más sé que debo de aprender entonces pero es que es el mejor lugar donde puedes estar parado eso no lo pierdas nunca porque el día que creas es que sabes todo se acabó yo como te decía recién voy a llevar veintipico de años en la profesión y siempre de estar haciendo cosas de generar proyectos generar investigaciones porque necesito saber y necesito comprender la necesidad del que está frente frente a mí pero no me hace sentir mal con eso del miedo no mentira mentira no si algo al contrario en realidad es un complemento yo no estoy como les digo a mis pacientes me dicen ay no hice los ejercicios me vas a retar no si yo no soy tu mamá no estoy para retarte estoy para acompañarte en un proceso de crecimiento en el que yo puedo darte una mano con algo que vos puedes llegar a necesitar y eso está bueno es como te decía recién es ver las cartas antes de que se genere el juego es una gran ventaja claro y sobre todo en este año dije yo vamos a perderle miedo a la vergüenza porque eso también es un gran problema para nosotros porque estamos acostumbrados a meternos en cuatro paredes y cuando dice es que te van a dar tutoría alguien te va a guiar ya es una barrera que tú ay pero me van a estar viendo qué dirán de mí un poco de cosas entonces eso realmente ya he tratado de dejarlo a un lado en este año dije propósito cierro ojos me imagino que no hay nadie aquí conmigo y se va la vergüenza hacia un lado así que no tengo miedo por ese lado solamente estaba por molestarte nada más ah bueno bueno me parecen muy bien bueno vamos hablemos un poquito de los horrores que a veces tenemos los locutores S R C entre otras cómo corregir cuáles son los que se presentan comúnmente y cómo corregirlos aquí de modo verbal lógicamente ya tendrán tu sesión contigo quienes deseen en realidad te cuento algo que se produce acá en Argentina en las provincias del interior y en Buenos Aires en Buenos Aires se trabaja mucho el yeísmo es payaso llueve amarillo y eso hay que tratar de suavizarlo y acá en Mendoza en Cuyo que es Mendoza San Juan y San Luis cerca de Chile trabajamos mucho los regionalismos entonces te dicen vayamos se aspiran las S entonces eso es con lo que yo hoy trabajo más con el tema de los locutores lo que yo noto en Latinoamérica es que por ejemplo aprietan mucho algunas letras hay algunas D por ejemplo que suenan como N entonces veo como que hay que trabajar un poco el tema de los puntos articulatorios y la relajación de la musculatura orofacial eso es lo que más veo y falta mucho resistencia respiratoria trabajo de resistencia respiratoria se quedan como mucho sin aire y va fallando un poco la coordinación fonorespiratoria ahora claro ahora esto más veo ahora esto también hay que ser consciente y bueno se ha analizado la situación es que si bien se busca en su momento una locución comercial o institucional o lo que sea sin localización sin quien te diga que tú eres de tal país pero si bien en ciudades pequeñas como la mía u otras hay que mantener esa identidad cultural posiblemente si bien yo puedo estar hablando muy bien con las palabritas todas marcadas marcándola de entre otras situaciones pero tal vez en mi radio que me toca hablar donde el público el target es un público de campo pues posiblemente me toca hablar así compadre como está ahora en este nuevo amanecer esas caracterizaciones porque son parte importante de la identidad de nuestra cultura que tampoco hay que sentirse menospreciado y es lo más importante totalmente eso que vos decís está muy bueno y mantener el regionalismo está bien pero usarlo como un recurso si vos bien como te decía al principio tenés tus bases bien plantadas de la locución vos podés usar el recurso que quieras en el momento que vos quieras el acento neutro esto de acentuar el regionalismo para la zona de los oyentes del área del campo eso está bueno y saber cuándo y tener como una cajita de herramientas y decir bueno a ver martillo tengo un destornillador porque hay muchos profesionales que tienen unas cajas de herramientas maravillosas y lo hacen todo con el martillo entonces no podés sacar un clavo con un martillo golpear con un martillo pintar con un martillo entonces ir viendo decir bueno a ver vamos con este listo usamos guardamos se cierra la caja me parece que hay que usar todo esto como recursos para trabajar si que buena que buena que buena reflexión y también este tratar de tú mismo ya hemos hablado aquí que es adaptarte ser camaleónico al momento de que te dicen si tú puedes hacer una voz así de de un campesino de vaya si yo puedo hacerla no por menospreciar a la gente del campo ya poco se utiliza eso acá pero si si completamente puedo hacer eso mismo honrar yo trato de también de mantener ciertos rasgos ahora yo con el paso del tiempo traté de eliminar un poco esa ese matiz costeño porque decía yo pues uno mal piensa no dice ay pero si hablo como un poquito más a la ciudad allá arriba como que me va a considerar mejor para ciertos trabajos y hoy en día me dicen pero que suena costa ay como suena costa ya me olvidé como suena costa abrí la caja de herramientas a ver como suena costa acá está sonó sí definitivamente bueno donde andas ahorita sé que estás en voice academy estás con abelardo no estás con abelardo ahí dentro de ese proyecto importantísimo que para nosotros que vivimos en otra parte de américa latina nos beneficia full porque acá hay dólar allá en venezuela hay pesos no sí en ah sí calculo que sí sí entonces es diferente entonces un dólar para nosotros es poco pero para ellos es mucho entonces vayan a voiceacademy.beo.com ya les dejaré aquí el comentario y hay talleres importantísimos yo he tomado varios ahí con abelardo y como te digo son profesionales los talleres no porque cuesten dos o tres dólares bueno para mí dos o tres dólares casi digamos que es una fundita de galleta pero la importancia que podemos nosotros justamente aprovechar por esta esta marcada depreciación de la moneda que lamentablemente tiene a venezuela así pero nosotros podemos aprovechar justamente estas ventajas que tenemos a la mano que ya no tenemos que ir a venezuela que a colombia que a eeuu que a méxico para prepararnos sino que podemos hacer esto estar contigo aquí de frente en realidad el lunes voy a estar dando una masterclass sobre inteligencia vocal y ver cómo podemos construir una voz estética y sana me he sumado a una campaña preciosa que están haciendo los actores de doblaje de venezuela abelardo seche generó el espacio para hacerlo a través de voice academy y va a ser todo lo recaudado va a ser a beneficio de los niños de venezuela para que tengan la navidad que se merecen y que tengan sus juguetes y tengan todo lo que todos los niños tienen que tener a esta edad así que bueno me sumé estoy feliz de poder acompañarlos en este proyecto tan bonito y espero que les guste la masterclass del lunes bueno yo ahí estoy ya compartí el enlace de la web es voice academy y al final por favor punto com punto v para que vayan y revisen revisen hay muchas opciones para poder formarse de una forma así si están en otros países que posiblemente manejan la moneda del dólar entonces se van a sentir beneficiados por ese punto en la parte económica que siempre decimos nosotros pues no hay dinero yo estoy empezando en la locución no hay dinero como donde opto pues recomendación profesional posiblemente esa página les va a beneficiar porque hay full talento ahí seguro y acá y en estas masterclass que el sábado Abelardo va a dar una también no recuerdo en este momento el horario pero también las dos masters la de Abelardo el sábado y la mía el lunes es a total beneficio o sea que tiene un doble sentido formarte y colaborar para los chicos de Venezuela dice Normita que también habrán miembros de ADEYA con grandes descuentos dentro de los talleres de Voice Academy bien buenísimo ah mira que bueno bien por nosotros que estamos dentro de ADEYA maravilloso bueno mi querida este Andreita ya está pasando el tiempo ya son 51 minutos que hemos hablado me decías tú un placer me decías tú que bonito que me llames Andreita porque había una persona especial en mi vida que me llamaba Andreita eso es un golpe bajo eso es un golpe bajo y me hiciste enjuagar los ojos sí en realidad hay muy pocas personas que me dicen Andreita pero viste ese Andreita que le sale de adentro no es decir ay le voy a decir Andreita porque en el caso tuyo fue así tengo varios amigos jefes míos que me dicen Andreita 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 y en realidad me lleva ahora me hiciste enjuagar los ojos a mí como decís vos me lleva yo no tengo mi mamá viva mi mamá ha sido el gran amor de mi vida y bueno ella cuando me llamaba me decía Andreita hasta ya de grande mamá falleció cuando yo tenía 32 años así que la tuve mucho tiempo y en realidad me hace acordar a esa nena tan soñadora con la que todavía convivo que la llevo como muy muy a flor de piel así que me dio mucha ternura cuando me dijiste Andreita y que lindo que lindo es mantenerse clavado a esos sentimientos que te dicen quién eres tú de dónde veniste y hacia dónde tienes que llegar y bueno te mantienen con la con la línea firme eso es golpe bajo eso no se hace no se hace es que me nació la emoción también este de sentir eso contigo así como te dije Andreita perdóname que ando corriendo vine a hacer un horno a la finca acá que es mi otra pasión el campo y justamente tener ese contacto mío con el campo me recuerda de dónde de dónde vine y dónde tengo que estar es como la caricia de mi mamá cuando era chica eso es lo que me representa el Andreita y a mí me representa el campo justamente eso los pies plantados en la tierra y la humildad de donde uno viene a pesar de donde se encuentre pues sabes que eres tierra y ahí volverás y nada más o sea ni para qué escaparse ni para qué sentirse mucho no hay otra cosa no hay otro ni para qué inflarse ni para qué inflarse ya nos pusimos melancol permíteme y sirvo vino o quieres whisky ¿qué necesitas? cafecito un cafecito un cappuccino me tomaría en este momento te cuento que estoy haciendo una serie de podcast ahora ya en mi página de noticias que se llama La Ciudad al Día y justamente lo hago en una cafetería y ahí nos tomamos vinito cafecito cuando vengas a Ecuador te invito así que encantado de recibirte ¡qué hermoso! oye ya no me va a alcanzar la casa de tanta gente que ha invitado Argentina Venezuela Estados Unidos no sé México voy a tener la casa invadida de gente cuando ya deciden bueno acá también tenés mi casa a disposición tenés una una casa amiga donde podés venir a pasar unos días en esta provincia tan bonita ah qué lindo ya voy a ir siempre he querido ir a Argentina cuando quieras no hay problema cuando quieras a mí me encantaría ir a Argentina sobre todo para recibir formación de radio porque a mí me encanta la radio soy un enamorado de la radio y sé que Argentina pues es una de las matrices para el tema de radio tiene unas cosas maravillosas y acá en Mendoza tenés los mejores los mejores de radio que aparte son mis amigos así que cuando quieras tenés las puertas abiertas de acá y seguramente los lugares de trabajo de mi gente que te van a recibir muy bien a compromiso entonces voy a sacar un mes de permiso para irme para allá parece muy bien a Argentina listo me dicen hiciste llorar pobrecita mi hermanita que me está viendo allá de Manta ya está a la orilla del mar disfrutando de la costa de Manaví no lindo son lágrimas de felicidad vamos a salir a pasear todos dice me parece dice Normita así que no sé creo que un mes me va a quedar corto voy a sacar visa no sé para un par de años allá no no importa acá tenés lugar no hay ningún problema bueno Andréita ¿dónde te encuentran cuando alguien dice pues yo necesito una fonaudióloga pues necesito corregir ciertas cositas un retoque un ajuste de tuerquitas ¿dónde conseguirte? ¿cómo contactarte a ti? por Instagram es la red que más utilizo que es arroba Fernández Ansaldi todos juntos así que ahí me mandan un mensajito por privado con muchísimo gusto me conecto con quien necesite un ajuste de tuerca una buena vida una buena historia seguir sumando seguir escribiendo en esa agenda de la vida y nosotros nos estamos viendo tan lejano que parecía lo que estamos haciendo hoy así que no es muy lejana la idea de que tú vengas a Ecuador o que yo vaya a Argentina entonces definitivamente así será solamente hay que comprar el pasaje disponer del tiempo y allá vamos y o acá viene y nos vamos bueno éxitos algún mensaje que tú dejes para toda esa gente que te sigue para esos personajes de la voz que tal vez requieren de tu ayuda para quienes están empezando en este maravilloso mundo en realidad primero agradecer el cariño a toda la gente de Centroamérica que me ha recibido después de haber estado en Voicemaster con tanto cariño pero tanto cariño y en realidad lo que siempre les digo es que entrenen que incorporen la voz a su vida diaria el entrenamiento a su vida diaria que sean humildes que pongan sus emociones a trabajar en paralelo a su voz y por sobre todas las cosas que sean buena gente que validen el trabajo del profesional que tienen al lado de ustedes que a veces suma mucho también para el trabajo mío y estar dispuesto a abrir la mente que es lo importante cuando requieran de ti eso habíamos dicho al principio acepta los golpes definitivamente acepta y si ahí vamos no ahí vamos trabajemos juntos vamos armemos un equipo hagamos una sociedad vocal en realidad para que desde el otro lado pueda sacar todo todo lo que tienen adentro yo creo que ustedes sacan el 10% del potencial que tienen guardado por miedo por lo que sea pero hay que hay que sacar vamos afuera todo que hermoso ya veré yo convirtiéndome en un super saiyajin a ver si puedo y te espero en la sesión que me ves de ley de ley de ley déjame y felicito a Roxana Segovia León que ella es fan destacada de Over Voice ahí aparece fan destacada de Over Voice así que felicidades vamos date la vuelta por Chutu ahí está Over Voice también hay consejos de micrófonos de cómo editar de muchas cosas a más recuerden que pueden también overvoice.com y hay contenido también de formación que tengo ahí subidito para que puedan compartir con ustedes youtube facebook instagram twitter a ver cómo se llama google podcast spotify anchor fm esto esto se va por todos esos lados y aquí muy cerquita un amigo también que tiene un tv cable él retransmite todo lo que estamos hablando hoy que se llama cable paraíso entonces nos movemos por todos lados y así que ya no hay excusa de no ser escuchado o que no puedas formarte a través de estos podcasts que nos ayudan muy bien full 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 mi andreita éxitos en tu vida ya tienes mi número telefónico yo tengo el tuyo así que nos estamos molestando cuando tú requieras de algo aquí estamos gracias por la calidez y gracias por llevarme a ese lugar tan lindo de cuando era más chiquita ya que bien ya cuando estemos allá en argentina o tú en ecuador seguiremos seguiremos la charla ahí estamos beso enorme gracias por el espacio chévere bueno nos estamos cerrando este podcast nos vemos la próxima semana que estaremos con nuestra amiga Ilianita Cervantes ella es periodista ha pasado por varias radios en nuestra querida capital Quito reportera para algunas cadenas internacionales con ella estaremos hablando la próxima semana éxitos gracias por haber estado acá